En mi ranchito señores hay una historia que contar Hay un camino curvoso que no quisiera pasar Pero es muy cierto señores algo que puede pasar No más pensar en el nombre pues ya me puse a temblar El espinazo del diablo como se puede escuchar Noventa vidas humanas se tuvo que negociar Cuenta la historia que un hombre con apariencia en fernar Porque con cola y con cuernos el trato quiso firmar Para poder construir camino internacional Toda la gente que pasa Debe también de besar Por lo que ya ha pasado ya no es de tanto confiar Y no es que yo se los diga El pacto se ha de cobrar El espinazo del diablo no debo ni pronunciar Tengan cuidado choferes cuando tengan que pasar Porque la historia es tan cierta y no les vaya a tocar Subiendo por el camino solo me queda rezar Pidiendo a la Virgen María que no me vaya a olvidar Para que cuando crucemos nada nos pueda pasar Ya con este me despido Pero tengo que aclarar Gente de Santa María Nada les puede pasar Pues en el pacto arreglado Se negoció respetar ¡Suscríbete al canal!